Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Karen, una chocina por el mundo, y hoy les voy a contar de cómo conocí a mi esposo italianito. Así que, comencemos. Bueno, nuestra historia fue así. Yo trabajaba en la ciudad de Guatemala, en un restaurante, y era encargada de eventos y de marketing. Así que, pues, obviamente tenía contacto siempre con los clientes y todo, y muchas veces, pues, los hoteles nos enviaban clientes que nosotros, pues, los teníamos que acoger, tratarlos súper bien, porque eran clientes frecuentes. Entonces, había que tratarlos súper bien, y entre esos clientes VIPs venía mi ahora esposo, Mateo. Fue así como lo conocí, pero al principio era súper creído, o sea, yo dije, este italianito, dije que se cree, dije yo, o sea, de verdad, dije yo que es súper creído, súper serio, te miraba así con cara de, yo soy italiano. Ya saben ustedes, porque no sé si ustedes han visto o sabrán cómo son usualmente los italianos, pues, que se creen los guapos, que son muy glamurosos, súper bien vestidos, huelen bien. Entonces, pues, así, esa fue mi primera impresión. Yo dije, qué creído este, dije yo, o sea, sí, no se le quita lo guapo al condenado con que sea así creído, pero, dije yo, bueno, pues, obviamente lo traté como un cliente más. Siempre amable, siempre, pues, disponible, siempre a tratarlo súper bien, y, pues, él siempre a puras penasías hablaba, y yo decía, bueno, pues, será así, será así su carácter, será así reservado, será, no sé, ¿verdad? Entonces, todo comenzó ahí, luego de eso, pues, obviamente a mí me caía súper mal, porque yo, pues, me sentía así como, ay, no sé, lo sentía así como todo creído, todo serio, Entonces, pues, no le puse mayor importancia, obviamente, y, pues, seguí con mis cosas, pues, trabajando normalmente, pues, ni se me pasaba, ni se me atravesaba por la cabeza a él. Así que, luego de eso, pues, él ya no llegó, y, obviamente, era porque ya había regresado, porque él, pues, venía de una empresa italiana a Guatemala, que tenían negociaciones con, estaban en negociaciones con Guatemala, y, pues, por ese motivo, pues, a él lo habían mandado como representante de la empresa. Así que, pues, ya no llegó, y, obviamente, yo a todos los clientes les daba mi tarjeta de presentación para que me pudieran contactar directamente, y, pues, como yo era encargada de las reservas también, entonces, para que me dijeran, bueno, voy a llegar a tal día, o también por cuestión del idioma, ¿verdad? Entonces, tenía mi tarjeta, y un día, así, de la nada, viene y me escribe por WhatsApp, y yo, pues, obviamente, yo no tenía registrado su número, y yo dije, ¿y esto qué, qué onda, verdad? Porque, normalmente, siempre llamaba del hotel, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo no tenía registrado su número de celular. Me encontré con la gran sorpresa de que me había escrito, y yo dije, ah, ve, este italianito, pues, me escribió. Dije, bueno, qué raro. Me escribió hola, que cómo estaba, que le había gustado el restaurante, que le había gustado el trato, que él no estaba acostumbrado a un trato así del servicio de clientes súper, súper, súper VIP, porque, obviamente, aquí en Italia no existe eso, y, pues, así empezamos a hablar, ¿verdad? Como amigos, sin nada de nada, de ningún tipo de intención amorosa, o qué sé yo. Entonces, obviamente, él tenía novia, y yo también, en ese entonces, entonces, pues, solo hablábamos, no siempre, tampoco seguido, sino que de vez en cuando, para saludarnos, para saber que, pues, para tenernos actualizados de qué ha sido de nuestra vida, y así. Pasó un año, y, pues, con mis amigas decidimos armar un viaje súper bonito. Fue un viaje súper memorable, que, de verdad, son de esos que te quedan plasmados en el corazón, de esos viajes que te quedan grabados en la mente. Entonces, decidimos ir a Europa. Bueno, ahí íbamos, pues, las tres. Súper contentas, porque íbamos a viajar, íbamos a conocer otros países, y, obviamente, yo sabía que él vivía en Italia, que vivía en Florencia. Llegamos a Roma, y yo dije, bueno, como me quedaban todavía varios días, entonces, yo dije, bueno, o sea, estoy en Roma, Florencia, vi que estaba súper cerca, estaba en tren rápido a una hora y media, entonces, yo dije, está súper bien, está súper cerca, y yo dije, ¿por qué no? No, dije yo, ¿por qué no pasaron los días? Y, de paso, lo saludo, dije yo. Para ese entonces, yo ya estaba soltera, y, pues, él también, por lo que me había contado anteriormente, entonces, yo dije, bueno, bueno, de verdad, ustedes no se imaginan los nervios que me daban de verlo, porque, o sea, yo iba en el tren, o sea, no sé, súper nerviosa, yo dije, ay, no, ya lo voy a ver, o sea, ustedes me entenderán, ¿verdad?, que cuando les gusta a alguien, o sienten algo especial por alguien, pues, siempre está esa adrenalina, esos nervios, esas, no sé, ganas de verlo, pues, no sé, ¿verdad?, porque, tampoco porque no sabía qué iba a suceder, si de verdad, o sea, iba a haber química o no, entonces, pues, ya por teléfono, pues, obviamente sí la teníamos, pero ya así en persona, pues, es diferente, ¿verdad?, porque una cosa es cómo lo traté primero como un cliente, y otra cosa es, pues, cómo lo traté después, porque obviamente ya no era mi cliente, sino que ya era, pues, un acercamiento más amoroso, y, y fue así, como, pues, él me dijo, te voy a traer a la estación, vamos a comer, te voy a dejar al hotel, y, pues, listo, así fue, yo, de verdad, yo dije, ay, no, dije, o sea, qué nervios, yo sentía hasta aquí el corazón, que me llegaba hasta aquí, o sea, ustedes no se imaginan qué nervios sentía, ahí estaba parado, súper guapo, yo dije, qué guapo, dije, sí, mira, súper guapo, y, pues, la primera impresión fue abrazarlo, o sea, nos salió espontáneamente, o sea, sí, abrazarnos, y, o sea, no sé, fue algo tan bonito, un sentimiento tan bonito, y, pues, ese día fuimos a cenar, me llevó a comer, pues, obviamente la especialidad de, de Florencia, que es la bistecala fiorentina, un consejo, por si ustedes vienen aquí, de verdad, pruébenla, es deliciosa, yo lo sé que en Guatemala no estamos acostumbrados a comer la carne tipo tres cuartos, o sea, que se mire crudita y con la sangre, pero es deliciosa, de verdad, yo tampoco estaba acostumbrada, porque, obviamente, en Guatemala siempre es bien asada, entonces, no estaba acostumbrada, pero eso me encantó, o sea, me encantó esa carne, deliciosa, y, obviamente, con una copa de vino, del Chianti, entonces, o sea, la pasamos súper bien, platicamos, pues, se dio la química, obviamente, se nos escapó un besito, y, pues, así, luego me fue a dejar a mi hotel, bueno, al Airbnb, no era hotel, era Airbnb, y él se regresó a su casa, y los siguientes días fueron súper bonitos, porque salíamos, él cuando salía a trabajar, porque no le dieron vacaciones, él cuando salía a trabajar, me iba a ver siempre, imagínense que él vivía en un pueblito cerca de, porque yo estaba hospedada en el centro de Florencia, y él tenía que venirse todos los días desde ahí para Florencia, para verme, que aproximadamente era como media hora, salíamos a cenar, salíamos, o simplemente a un bar, a tomar un spritz, o una copa de vino, o una cerveza, entonces, pero la pasábamos increíble siempre, obviamente, yo estaba con una amiga aquí, entonces, me decía, bueno, él me planeaba las cosas para ir, o me decía dónde ir, o cómo ir, obviamente, yo sola, con esta amiga, nos dimos una perdida una vez, y, o sea, de verdad, de aquellas perdidas, cuando uno viaja y se aventura, y va a caminar, y caminar, y caminar, y caminar, y caminar, y ya después, ya no encontraba el, el, o sea, ya no sabía ni cómo regresarme al Airbnb, pues lo llamé, toda preocupada, menos mal, me ayudó, y, pues, obvio, pude regresar a mi hotel, y fueron días muy lindos, lo pasamos súper bien, pero después llegó el día de la despedida, ay, no, solo de recordarme, de verdad, todavía me rompe el corazón ese día, o sea, lloramos los dos, porque, obviamente, o sea, teníamos mucha química, nos sentíamos bien, estábamos felices de, de habernos encontrado otra vez, y, y, pues, de, de estar juntos, y, desde ahí decidimos ser novios, debido a que, obviamente, nos habíamos llevado súper bien, ese día, me fue a dejar a la estación, y los dos llorando, así como niños pequeños, porque, obviamente, no nos queríamos separar, y, también, porque, quién sabe cuándo nos íbamos a volver a ver, o sea, de verdad, no sabíamos cuándo, pues, yo me fui súper triste, me fui llorando en el tren, nos íbamos escribiendo, así como de, te extraño, y, pues, ustedes ya saben, las cosas bonitas y románticas que uno escribe, ¿verdad? Luego de eso, pues, ya nos teníamos que regresar a Guatemala, obviamente, pasaron seis meses hasta que lo volví a ver, porque él vino a Guatemala no por trabajo, sino por venirme a ver a mí, y por conocer a mi familia, y así fue cuando, por primera vez, lo vieron mis papás, y él también los conoció, una cosa chistosa que pasó es que, aquí en Italia, los italianos están acostumbrados a darse beso entre hombres, o sea, eso es algo muy normal aquí, pero en Guatemala, no, o sea, pues, a menos que sea papá e hijo, pero en mi caso yo no lo he visto nunca, porque, o sea, yo miro que mi papá y mi hermano, pues, nunca se dan beso, ¿verdad? Entonces, cuando lo conoció, mi esposo le dio un beso, así, o sea, dos besos, porque obviamente ustedes saben que en Europa son dos besos, y le dio dos besos, y mi papá así como que, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Bueno, vos, o sea, sí, la reacción de mi papá fue así, porque mi papá es súper frío, o sea, él tampoco es una persona súper cariñosa, y se quedó así con cara de, ¿qué tal? Entonces, esto me da mucha risa, porque después, él se quedó así como, yo creo que hice algo mal, me dijo que por qué había reaccionado así mi papá, así como con cara de, ¿qué está pasando? Y, pues, yo le expliqué, pues, que en Guatemala no era algo que normalmente sucede, no serán todos que lo hacen, tal vez habrá más de alguno que sí le debe eso a su hijo, o algún familiar, o un amigo que quiera mucho, pero, o sea, yo en mi caso, lo repito, no lo he visto. Entonces, así pasó, y se quedó en mi casa, porque teníamos espacio, entonces, pues, se pudo quedar en mi casa, luego hicimos un viaje súper bonito por Guatemala, fuimos a Petén, fuimos a Atitlán, fuimos a La Antigua, y fuimos a Belice también, que fue un viaje lleno de aventuras, o sea, desde ir a Petén, porque imagínense ustedes que él se fue manejando de la capital hasta Petén, o sea, nos hicimos como nueve horas, cuando en realidad son siete horas para quien conoce la carretera, pero la verdad es que mejor nos hubiéramos ido en avión o en autobús, así que, porque, o sea, de verdad, si estás súper lejos, y para un extranjero manejar, o sea, de la capital hasta allá, es bastante pesado, y yo, pues, no lo podía ayudar a descansar, porque obviamente yo no sé manejar, entonces, sí, no sé manejar, yo sé, en pleno 2020 y no sé manejar. Pero bueno, llegamos a Petén, nos paró la policía como dos veces, porque como dos veces nos perdimos, porque a veces yo decía, no me recordaba muy bien, obviamente tenía el navegador para ver por dónde agarrar, por dónde ir, pero a veces, pues, ustedes saben que el güey se traba un montón, y pues no me daba la indicación, o se ponía todo loco, ay no, horrible, horrible, pero al final la pasamos súper bien, los policías muy gentilmente nos ayudaron, siempre estuvieron, pues, dispuestos, nos dijeron, no, si tienen que ir por aquí, o tienen que hacer esto, entonces esto, súper bien. Luego llegamos a Petén, nos hospedamos en un hotel bellísimo, bellísimo, o sea, de verdad, si tienen la oportunidad de ir, vayan, porque de verdad vale la pena, se llama Voluntico. Vamos a este hotel bellísimo, que está en Flores, bueno, no está en Flores, sino que en Flores llega la lancha y te lleva hasta dónde está, que ahorita no me acuerdo más o menos cómo está, pero por dónde está, pero el nombre es Voluntico. Es súper bonito y, pues, ahí la pasamos súper bien, luego fuimos al parque de Tikal, o sea, él se quedó súper asombrado, porque, o sea, de ver las pirámides, de ver lo grande que es la cultura maya, o sea, de verdad que se quedó súper encantado, también por la naturaleza, pues, porque obviamente estaban los animales ahí sueltos y, pues, para un europeo no es tan normal ver animales sueltos y menos, pues, porque también habían perros, habían gatos así en la calle, entonces él estaba así con cara de aquí los perros andan así, porque aquí, obviamente aquí en Europa, bueno, yo hablo por Italia, aquí no hay perros así sueltos, no hay perros callejeros, porque si hay uno, obviamente vienen estos que, de la guardería de perros, o no sé cómo llamarlos, se los llevan y, pues, les dan un hogar ellos, en vez en Guatemala, no, y esto para él era algo súper extraño y súper curioso, y, pues, la pasamos bien, luego nos fuimos a Belice en un autobús, fue súper bonito esto, y luego aquí, pues, nos pasó otra pato aventura, porque cuando nosotros íbamos a Plasencia, entonces el autobús no llegaba hasta Plasencia, sino que nos teníamos que bajar en un lugar y tomar, o sea, si nosotros queríamos otro autobús que te llevara hasta Plasencia, y este conductor nos dijo, sí, pero si se bajan aquí, si los dejo aquí, van a esperar, porque no pasan seguido los buses, entonces van a tener que esperar un montón, y a veces van muy llenos, y tienen que, o sea, es un problema, entonces tenía un amigo que era taxista, y, pues, que siempre se ponía a esperar ahí a los turistas cuando ya entrabas a San Ignacio, entonces ahí estaba, ay, no, de verdad, este tenía una cara de, yo dije, hoy sí nos van a matar, nos van a asaltar, hoy sí me van a robar, me van a secuestrar, o sea, se me pasaron un montón de cosas por la cara, pero esto pasa por juzgar a las personas antes de conocerlas, porque al final resultó ser una persona súper amable, que nos explicó todo súper bien, hasta paramos al Blue Hall, que es un sitio turístico que está ahí en el campo, que siempre está en la carretera hacia Plasencia, súper amable, nos compró agua, o sea, súper, súper, súper buena persona, o sea, de verdad, súper buena onda, nos dejó en nuestro hotel, ahí, pues, la pasamos súper bien, nos divertimos, luego, pues, obviamente ya después, nos teníamos que regresar a Guatemala, porque él tenía al día siguiente su vuelo hacia Italia, tenía que regresar ya, otra vez a despedirnos, otra vez a estar tristes, ustedes ya saben cómo son las despedidas, que duelen, de verdad, duelen mucho, y otra vez seguimos con nuestra relación a distancia, pero luego de un año de la relación, decidimos que ya queríamos estar separados, pero que uno de los dos, pues, se tenía que sacrificar, por decirlo así, o él venía a Guatemala, o yo me iba a Italia, pero decidimos que mejor yo venía aquí a Italia, porque él no podía dejar Italia, porque tenía sus proyectos, tenía negocios, y, pues, todo parecía que estaba, o sea, que estaba bien, bueno, yo dije, bueno, es otro país, son otras costumbres, otras tradiciones, otro idioma, pero, o sea, vale la pena, así que aquí, a empezar desde cero, obviamente, porque no conocía a nadie, no sabía nada de italiano, o sea, no, o sea, estaba súper desubicada, menos mal, pues, que mi esposo siempre me ha apoyado, me ha dicho que le tengo que echar ganas, siempre me ha levantado, porque, obviamente, es un proceso de adaptación bastante largo, y que muchas veces, pues, cuesta, ¿verdad? Porque es otro país, obviamente, son cosas a las que no estás acostumbrado, pero yo lo vi desde el punto de vista positivo, porque yo dije, Italia es un país súper bonito, Florencia me parecía un lugar de ensueño, la Toscana principalmente, súper, o sea, un lugar que yo miraba solo en las películas, y decía, wow, qué increíble, fue así, como, decidimos estar juntos, yo estoy aquí desde el año 2018, y ya llevo casi tres años viviendo aquí, ese mismo año, pues, nos casamos, ya llevamos casi tres años de estar casados, ha sido una experiencia bonita, como siempre, cuando tú te casas con alguien, siempre, tienes que estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, eso es bastante cierto, porque juntos como pareja, hemos pasado bastantes obstáculos, bastantes cosas, tanto positivas como negativas, obviamente en una pareja siempre van a haber problemas, o pues, pero siempre hemos salido adelante, y estoy muy contenta de estar con mi esposo, siempre, o sea, apoyándonos en todo, siempre saliendo adelante juntos, esta fue mi historia, gracias por verme, los espero en un próximo video, los otros videos van a estar buenísimos, así que esos, de verdad, no se los pueden perder, de una vez, les adelanto, que mejor, si los miran con sus snacks preferidos, porque ya les di una pista de qué va a ser más o menos, así que prepárense con todas sus chucherías o golosinas, como le digan en sus países, y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, les tengo TikTok y tengo Instagram, abajo en la caja de descripción, les voy a dejar los links, para que me puedan seguir, y así estar al tanto de las cosas que hago, así que nos vemos en un próximo video, y chao.